¿Qué onda, Timmy? Bienvenidos a este video de Rancher y el día de hoy nos encontramos en nuestro rancho del... va de nuevo. De hecho no tengo un nombre para esta serie más que creo que la segunda parte o la segunda vez en su temporada. Blah, 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 blah. Ok, bueno. La vez pasada nos quedamos actualizando un poquillo el rancho. Estábamos a punto de llegar al desierto de cristal, pero antes decidí regresar al rancho para ver qué tal estaba y prepararnos con algunas cosas antes de ir al desierto. Lo último que tenía que hacer también es revisar acá los slimes cuánticos y el largo cristal cuántico, no me acuerdo cuál va primero de los dos. Y ver cómo andábamos de... ¿Cómo se llama? De cantidad. Justo a tiempo. Parece ser que ya llegamos al máximo porque veo que... Sí. Porque veo que está lleno. Entonces vamos a hacer esto. Dejeme ver. Vamos a recolectar rápidamente todo el plort. 48, 49, 50. Este lado también. Ah, falta plort cuántico. Eeeeh. Eeeeh. Cuánto más se ha... Eeeeh. Eeeeh. Es que ni siquiera llegan al 100. Eeeeh. Bueno, vamos a la venta rápida. De el plort. Y vuelvo en un segundo. Ok, lista la venta. Tenemos 18 mil neobucks. 18 mil 565 neobucks. Wow. Esa es... ¿Por qué vale la pena? De hecho está raro. O sea, siento que actualizaron la cantidad de plort que dan los slimes. Bueno, pues sí tengo más dinero. Eeeeh. Dejé... Digo, sí, porque siento que se fue demasiado rápido. O sea, para conseguir... Esa cantidad de dinero antes batallaba bastante y ahorita fue como que pum, 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 cuatro... De hecho tengo que... Sengo... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez combinaciones o diez slimes, este... Diferentes, por así decirlo, diez plorts. Y estuvimos consiguiendo bien. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos... Correo nuevo, Bepartiti Casey, África. Gracias, Bea. Nunca supe si que sentías eso. Te imagino por allá de safari evitando las garras de los dedos en la sabana, montando elefantes por los embravecidos ríos. Y entonces, mientras te sientas bajo las estrellas por la noche, mientras tus curtidas manos abren un relicario y hay una foto mía adentro. Entonces tu chimpancé de compañía te da una sombrilla mirada de conocedor. ¿Se acerca la realidad? Bueno, por lo que vale, también te extrañé cuando estaba en LA, en Los Ángeles. Uy, ese bar era espantoso. Pero al menos tuve un poco de tablas. Casey, el nombre del chango era Coronel Bananas. Ya, me gustaría saber qué le respondió Casey. Digo, bueno, perdón, Bea. Eh, ni modo. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿O qué? Bueno, es momento de... Vamos a ver, vamos a prepararnos para ir a... El desierto de cristal. Y para ello ocupamos, al menos, una... Estoy pensando en, al menos, un taladro. Ok. Una bomba novato. Una pie de aprendiz. Vamos a sacar dos de cada uno. Enmenaje, dron, ahorita no me sirven. Y un... ¡Ah! Necesito esa almohada profunda y hexacombo. Ok. Ah, necesito... Tengo... Necesito aquí. Y... O sea, necesito sacar hexacombos de aquí. Fuck. No lo voy a conseguir. Y de este lado, aquí necesito abrir estas dos para ver si consigo la almohada profunda. Bueno, no lo voy a conseguir en este capítulo, pero... Ah, creo que también actualizaron el mapa. Se ve más detallado ahora. Sí, ¿verdad? Antes no se veía ese detalle. Eh, con madre. Eh, perdón. No lo voy a conseguir ahora, pero bueno. Al menos voy a llevar eso para... Eh... Consigui. Ahora, déjenme... Tengo dos bombas novato afuera en estos momentos. Necesito... Otras dos. Y... Esa no tengo ninguna. Y esa tampoco tengo ninguna. Consigui. Ah, me falta color rosa. De modo. Eh... Kiroki. Extrañamente color rosa. Ah... Es algo que pueda comprar aquí. Mmm... Lámparas, sepult, vainas... No. Este... Ah... Ah, no. Todavía no lo hablo. Perdón. Eh... Ok. Bueno, vamos al desierto de Cristina. Y tal. Y para eso necesitamos ir a las ruinas antiguas. La manera más sencilla de llegar a la ruina es por... Es gastando todo el dinero a lo tonto. Ja, 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 ja. Ríanse. Ja, ja, ja. Pero no sé sus... No sé suscríbanlo, por favor. Ah. Eh... La... La manera más sencilla de llegar a las ruinas es por... Este lado a través del mos blanket. O de la capa de musgo. Y... Para eso podemos llegar por aquí. Y saltamos a este transportador que nos lleva lo más cercano posible. Abrí esta cofre, no recuerdo. Ah, sí, ya lo vi. Digo, no he hecho una búsqueda activa de todas las vainas o cofres o pots o como quieran llamarles. Nunca sé cómo llamarles. Pero cualquier cosa que vayamos encontrando, lo voy a ir abriendo. Ok, alright. Ahorita aquí. Por mientras... Ah, rompe vainas, te se abre mi casa. Necesito regresar al rancho por allá. Ah, pero... Ah, no, primero vamos a las ruinas y luego ya regresamos por el rompe vainas. Mark 2. Para poder conseguir las vainas azules, que tenemos varias que podemos conseguir. Sobre todo porque hay tecnología que me interesa conseguir. Au. Ah, de este lado nada más podemos hacer. Conseguo agua, listo y... Ok, es para mí. ¿Tienes algún execombo? No, no tienes execombo para mí. Gracias por nada. De este lado... No hay nada. Bueno, los veo del otro lado de los ruinas. Ah, fuck. No hay todo el tiempo que tarden en apuntarle al wey. Ni modo. Bueno, continuamos. Tenemos aquí una cajita de regalo. Ah, eso me suena a... Sí, me suena a que tú estabas cerca. Perfecto. Por eso tengo las gallinas conmigo. Ah, ¿dónde vas? No te veas muy lejos. ¿Dónde estás cayendo? ¿Dónde vas? La madre. Explota la población de Tarp. Pues hay un boom gordo de ese lado. Vamos a alimentarlo de una vez. Total. Ya, déjame encontrar más gallinas. Estaba preparando también el... Vamos a conseguir el cloro cuántico para poder abrir el... ¿Cómo se llama? La puerta al desierto de cristal. Entonces, vamos a conseguir también un poquito con 7. No creo que con 7 sea suficiente, pero... Ahorita vemos Yoda. No sé si hay una vaina azul. No tengo suficiente. Al boom gordo le gusta el pollo briar escaramujo. Entonces, ahorita todo eso fue... Nada más para hacerme el pollo que ya tenía extra. Wow, o sea, sí está explotando la población de... De Tarslime aquí en esa sección. Pero ya elimina a todos. Entonces, vamos ahora sí. Buscar la manera de pasar hacia el otro lado. Wow. No puedes dejar... Ah, bueno, no sé. Digo, creo que sí lo mencioné como parte de la guía del paseario. Que fueron los... Ah, los diferentes tipos de Slime, su comida y bla, bla, bla. Tienen que tener cuidado con los Slime Alquitrán. Sobre todo en la noche. Porque en la noche tardan más en desaparecer. No es tan sencillo. Al menos, mejor dicho, no es tan rápido como si estuvieran bajo la luz del sol. Por esa misma razón, es el mismo... Ah, el consejo para los rancheros es no salgan de noche. Eviten algún problema. Sobre todo si no tienen, por así decirlo, experiencia en trabajar con Tarslime. O no tienen la bomba de agua. Quizás también sería un peligro mayor para ustedes. Ah, si me llevo para abajo. No, quiero ir para abajo. Quiero ir para este lado. Y cruzar para acá. Y vamos... Creo que abrí la puerta. Como antes de hacer un movimiento. Se abrió la puerta. También me queda una llave de Slime. Ok. Como parte de la guía, mis estimados Timis. Bueno, este es el portal hacia el desierto de cristal. Y como podemos accesar al desierto de cristal. Es igual que como accesamos a las ruinas antiguas con plur. Y el tip de las estatuas lo pueden ver. Es plur cuántico el que necesitamos. Mágicamente, ya me había preparado con algunos plur. No sabe cuántos, pero parece que son cinco los que ocupamos. Y vamos a decir que nos dice el buen Hobson. Las ruinas serán un tipo de estación de telasaporte. Usadas por quienquiera que las haya creado para conectarlas de una de las más distantes esquinas de la lejana, lejana pradera. Ten cuidado, Beatrix. Una vez que cruces, estarás verdaderamente en territorio indómito. Aunque hermoso del otro lado, puede ser un leglar implacable. ¿Cómo sabe? ¿De qué tanto tiempo tuvo este güey o Hobson para prepararse a mi llegada? O sea, ya para que sus mensajes son específicamente para mí. No son para cualquier persona. Son específicamente para mí. A ese nivel está el vato. ¿Y dónde estará ahorita? ¿Cómo te vas a hacer a ver esto? Y así, Tibis, es como abrimos el portal. Entonces atravesamos el portal de la última frontera. Y estamos en el desierto de cristal. Bajo el quemante sol, los gigantes climáticos evocan belleza y peligro. Yo me acuerdo que por aquí había una vaina, pero no me acuerdo de qué color. Ah, azul. Ok, ya sabemos que hay una vaina. Y también aquí de repente aparecía un jengibre dorado. Teletransportador caramelo. Ok. Si vieron el capítulo de las comidas, ya saben cuáles son los tips para conseguir. Es perfecto esto. Ya saben cuáles son los tips para conseguir sus jengibres dorados. Esa pequeña campanita les dice dónde pueden encontrarla y cómo encontrarla. Recuerden que tenemos dos jengibres dorados por día en el desierto de cristal. Entonces este es uno de dos y se reinicia a las cinco de la mañana. Entonces para que tengan cuidado. Ok. Primero lo primero. Vamos a colocar nuestros extractores. Necesitamos un taladra aprendiz. Una bomba robato. Y por último vamos a instalar aquí un apiario aprendiz para conseguir los objetos especiales que nos da el desierto de cristal. Por ahora también vamos a conseguir todos los slimes nuevos que no teníamos. Por ejemplo, un slime derviche. Vamos a dejarte aquí porque necesito más slimes. Al menos necesitamos... Yo no acuerdo algo contigo. Ah, sí es cierto. Hay que activar las semillas. Una ballina. Ah. Me acuerdo que también había unos datos por aquí que hay que activar. Otra dervicha que viene conmigo. Ah, un rogallo. Otra gallina-raglina. Ah, necesitamos por maraña. Y el maraña se alimenta de pochitos. Preferentemente gallinas pintadas. Pero por aumentadas que sea una gallina-gina. Ay, me asustó. Pensé que era algo de eso. Creo que se andaba más raro. Aquí también hay otra... Ah, necesito ir a comprar esa... El Mark II. No, no, no. Ahorita regresamos al rancho. Primero vamos a ir buscando. Déjenme encuentro un slime maraña para alimentarlo y conseguir el ploro necesario para reactivar esta zona. Ok, bueno. No encontré marañas, pero encontré... Oh, fuck. Bueno, Tibis. Vamos a tener la primera sorpresa del desierto de cristal. Y tenemos que estar muy atentos para que no morir quemados y conseguir de pasar... ¡Uy, gallina pintada! Te cubo. Para no morir quemados y conseguir slime ceniza. Uy, te pasaba un estilo secreto para... ¿Para quién eres? El Nebula, el slime derviche. Ok, perfecto. La ventaja es que tenemos un slime derviche entre manos. Necesitamos agua otra vez para la semilla. Ok, al tiro, Tibis. ¿Dónde están los slime ceniza? Necesitamos al menos seis. Necesitamos al menos seis slime ceniza. ¿Dónde están? Yo vi que alguien voló por allá. No, era un derviche. Las rocas. ¡Wow! Ahí está el mapa, perfecto. ¡El mal! ¡Su madre! Y ese sonó a slime ceniza. ¿Dónde estás? ¡Acá está! Necesitamos ceniza. Ven conmigo. Slime fuego, perdón. Se alimenta de ceniza, pero es un slime de fuego. Pequeña gran diferencia. Nada más dos. Necesitamos cuatro más. Y rápidamente antes de que desaparezcan. ¡Deja de pasar! ¡Uh! Aquí hay más. Cuatro slime fuego. Excelente. Y parece ser que eso fueron todos los disponibles. ¡Ok! Okiroki sin problema. Bueno, vamos a este lado porque de este lado hay otra fuente que podemos activar. La primer semilla. Y para este necesitamos la flor roca. Ok, bueno. El derviche se va a quedar, pero el roca lo vamos a encontrar. ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! Ah, sí, sí. ¿Tú cómo? Ustedes dos no. Ustedes cuatro no, de hecho. Sí, sí. Me he ocurrido. En realidad es como que traerlo paseando por si acaso encontramos un dorado, pero... No es tan absolutamente en eso. ¡Uh! Sí se despertó el hopson. Aquí se hopson. El desierto de cristal es un lugar fascinante, pero necesitas estar en guardia. En cualquier momento puede ocurrir una peligrosa anomalía solar que puede causar que todo se vaya al demonio por un momento. Como acaba de pasar. No sabrás cuándo lo veas y cuándo lo hagas. Corre a ponerte huerto o corres el riesgo de quemarte el trasero. ¡Ja, ja! Yepa, yepa, yepa. Ok, tú, aquí hay un flor roca. No, pero el flor roca no se convierte de carne. Necesitamos verduras. Ya acá vi verduras cuando estaba paseando por este lado. Perfecto. Necesito un... Rauca más. Bueno, en tu alimento de este es más fácil. Sin traer de slime que a la verdura. Entonces... Ven conmigo. Aliméntate ahí. No tanto, no tanto, no tanto. Ahí. Gracias. Es usted muy amable, señor querido slime roca. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a regresarle a la vida a este pequeño desierto. No puede ser, qué wey. Venga, también otra vez. El desierto es un lugar riguroso con certeza, pero hay pequeños lugares como este donde la vida espera fluir de nuevo por la tierra y llegar hasta las nubes. Por supuesto, podría correr un poco más rápido si le hace una llenita. Usa la cholla, Beatrix. Piensa, piensa, piensa. Y el chiste de pensar es conseguir varias, activar las estatuas de slime para reactivar los portales. Bueno, no los portales, las fuentes. El chiste es encontrar las otras estatuas. Aquí está otra más. Y falta uno. Usen la cholla. ¿Dónde está? ¡Ajá! Aquí estás. Y eso reactiva la fuente. Y de la fuente vamos a conseguir agua antigua por 30 segundos. 30 segundos es una fuente interminable de agua a la que tenemos acceso. Y con el agua antigua vamos a revivir las zonas del desierto. Y prácticamente creamos un pequeño oasis alrededor de estas semillas, por eso es eso. Y del cual van a empezar a brotar un poquito de vegetación y así como para algunos cuantos slimes. La ventaja de estas zonas dentro del desierto de cristal es que son como pequeños pedacitos de cielo. ¿Por qué? Porque en esta zona los slimes alquitrán también mueren más rápido. Eso es una gran ventaja porque hay mucho slime debajo de o dentro de esa área. Y entonces que desaparezcan rápidamente es una muy buena ventaja. Lo único que hay que tener cuidado es estar ahí, es tener cuidado con los slimes de cristal. Vamos a activarte a ti y de una vez a ti mía. No sé si había de otro de este lado. ¡Ah! Si hay uno de aquí arriba, arriba. ¡Uy! Le atiné. Y tenemos el plur maraña, perfecto. Ustedes alimentan desde la gallina pintada. Necesita dos ustedes. Perfectísimo. Excelentísimo. Eso me suena a jengibre. ¡Ajá! Lo sabía. Jengibre dorado para mí. Flor maraña para mí. Gracias. Y prácticamente esto reactiva la zona principal del desierto de cristal. Excelente. Ok. Ahora vamos a activar la entrada del desierto que es esta que está por este lado. O sea, sé que ocupaba un plur maraña pero no me fijé qué más ocupaba. A lo mejor ocupaba más plur sin dar en cuenta. Ahorita vamos a estar paseando por el desierto de cristal intentando revivir todas las fuentes que sean posibles. Y después iremos a llevarnos los slimes directo o de regreso al rancho. Ahorita no tengo ni la menor idea de dónde ponerlos. Entonces probablemente necesite hacer un pequeño reacomodo de área. Entonces por eso no me estoy. No me preocuparé mucho de conseguir ellos. Y eso es una. Dos. Y la tercera. ¿Dónde estará? Lo que está ahí arriba. No, lo que hice. No, 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 no. Uno. Bueno, déjenme voy para ahí arriba. Ok. La manera más rápida de llegar acá arriba es hacer una escala aquí. De esa manera. Espero que se eleve. Usando la piedra Y... ¡Vualá! Ya estamos aquí Y ya tenemos nuestro tercer ¡Uh! Derbiche gigante No me acordaba de ese Y aquí vamos a reactivar la fuente Perfecto Primero vamos a alimentar La semilla que está de este lado Que siempre es una que se olvida Pero es una manera sencilla De llegar por a través de aquí ¡Vualá! Y así tenemos vida En este pequeño desierto ¡Qué hermoso! De hecho es como si fuera La parte de la capa de musgo O sea, la... Bueno, no que sea la parte de la capa de musgo Pero cuando sobresale Todos los colores que llegan a salir de Todo esto parece como si fuera el mismo musgo No sé si estén relacionados de cierta manera O alguien haya llevado El agua, esta agua antigua Hacia la capa de musgo Lo único que se me puede ocurrir Y... ¡Vualá! Perfecto Ya tenemos todo Aquí cuánto faltan 18 minutos 18 segundos Ok Tenemos todos los reactivos Tenemos Slime derviche Slime de cristal Slime de maraña Ahora Necesito pollitos pintados Y gallinas y todo eso Para activar El... ¿Cómo se llama? El portal que me lleva rápidamente Regreso al rancho Vamos a poner atención a ver si escucho un color dorado O un abu Y la ventaja de estas zonas es que Dentro de aquí estamos protegidos contra las tormentas solares Entonces Vamos a quedarnos aquí Unos minutitos Ok Y parece que ya Terminó la tormenta Ahora Como pueden ver aquí Hubo una explosión de Slime Que aquí traen Pero si hago esto Automáticamente Desaparecen dentro de la zona No pueden estar mucho dentro de lo que les decía Es una gran ventaja estar Tener estas zonas activas Donde ellos pueden desaparecer rápidamente Y tenemos nuestro sexto Slime fuego Perfecto Ok Ahora vamos por gallinas pintadas Para alimentar al gordo maraña Que se encuentra tapando mi salida rápida del portal Ah Oh Dios Es el gordito Aquí tenemos Al menos Gallina pintana Hey Hey Quietos 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 Lo malo es que se salen de esa zona Y ya se convierten en un problema Entonces Si también tienes que tener un cabrón ahí Pero Como pueden ver En el sol No duran tanto tampoco Entonces Es una gran ventaja Que sea de día Ok Entonces hubo más gallinas No 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 Ok Vámonos entonces Por este lado No No Tengo malo De las gallinas Puntadas Salvajes Es que son Lugidas Para conseguir sus Más Y ya no Tengo que matar A ver Un brazo Para ello Ah, pero me falla. No, se las pone mal. No se pasa. No se pasa ahí. Así que... No vamos a ir alimentando a los Pokémon. Aquí te gustan esas y estas. Listo. También llevo correo de Casey. Pero ahorita vamos a ir a buscar... Buscar. No se cree que estoy... Tengo todo bien de por ahí. Uy, vamos a prender. También debería de alimentar. Uy, ese es el mapa de seguridad. Vamos para la lejana, lejana pradera. Ubicación de Siete Cristal, dos llaves y nada más tenemos una vaina de descubrir por el 26. 26 en este poco. Piero avanzado también. Excelente. Vamos a dejarte... Acá. Me preocupa que se han comido todo. Lo malo de aquí es que... Van a estar trague y trague aun y cuando no aparezca naturalmente. Porque se mantiene ahí... A ver... Espera... Espera, espera, espera. Ah, ah, ¿qué pasó? ¿Dónde salían todos esos? Pero a Spinoza está afuera que sabe cómo detenerse. Y le encanta el derviche, que es lo raro. Ok, entonces vamos a llevar... La gallina Petra para alimentar al gordo y regresamos por todas esas gallinas. Para... Para... Poder aquí seguir. Alimentar a este querido gordo. O sea, esta va a ser mi misión durante un buen ratillo. Alimentar a este gordo. Necesito ese paso rápido hacia el rancho. No quiero tener que estar caminando de regreso y de vuelta. De aquí a las ruinas y de las ruinas al portal de rancho. Digo, está cerquita, pero no quiero ser. Eso es todo. Eso es todo. Aquí conmigo, gracias. La ventaja es que muchos nidos de gallinas salgan de aquí. Entonces no debería batallar tanto. Es repetitivo, pero ya es algo que está... Uh, mira, mira, qué bueno, cómo no, cómo no. Ten. ¡No! ¿Por qué desapareció? ¡Ah! Ah, pero bueno. Timis, es todo el tiempo que tengo por hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. Ya saben, denle like si les gustó. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Me ayuda demasiado. Y cualquier cosa comenten, ya saben, déjenmelo allí abajo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Too bad. Hoy. Y knowing y nadie casting.